Vale, bueno, árbol, manzano, de dos años, Fuji sobre M9, primer año sin tocar, segundo año, año de formación, elegimos eje, dos pisos con el fin de hacer un muro fruta, de formación para abajo, fuera, raso, con el fin de que no nos vuelva a brotar absolutamente nada. Y a partir de ahí elegimos, acercamos el alambre al eje. ¿Cuál es el eje? Aquí se ve claramente, el que está por encima de los otros dos pisos. El más recto, el más fuerte y el que va a dominar el árbol. Lo mantenemos recto. Uno y dos. Piso número uno, el de la derecha, ¿vale? Este de aquí, fuerte, con lo cual lo inclinamos un poquito más. De lo que inclinaremos el izquierdo, para compensar lo que vaya a ser el crecimiento del año siguiente. Aquí lo mismo. Un poquito más inclinado, perdón, un poquito menos inclinado, más recto, para que crezca más y se compense con ese que es más grande. Y una rama lateral, que dejaremos entera, que está cuajada de flor, con el fin de que nos cubra este hueco que tenemos aquí, ¿vale? Y ahora, lo que tenemos encima, lo quitamos. Las brindillas las dejamos. Aquí hacemos lo mismo. Todo lo que tenemos encima, se quita. Y abajo, también, la manzana que la hace competencia no nos interesa. Y dejamos solo la lateral. Ya tenemos el árbol azul. Esto es lo que sería una formación de un árbol de segundo verde. Totalmente cuajado de flor. Durante el primer año lo hemos dejado libre. Libre. Hemos dejado alimentar el árbol, para que a su tercer verde, tengamos una cosecha del 70%. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?